Lo que hago en esta exponencia o en el proyecto que tengo es intentar dar herramientas, recursos, herramientas, ideas a profesores para llevar a cabo nuevos proyectos de educación y cambiar un poco los paradigmas en la escuela. Por lo menos yo no me considero pedagógico ni lo soy, he leído mucho sobre pedagogía, pero lo interesante es plantear nuevas visiones desde fuera de cómo se puede estudiar una materia y el arte contemporáneo es perfecto para hacer esa traslación de toda la nueva cultura. La sensación es muy buena porque la gente se ha ido súper contenta, se ha reído mucho y han visto que con cosas que les resultaban a lo mejor al principio de la clase súper raras, o meter una instalación, una performance dentro de la clase, pues han visto la efectividad del proceso y que ellos mismos han aprendido cosas de decir, pues yo por ejemplo he hablado sobre la construcción de la identidad en el niño, la identidad individual y de grupo, he utilizado artistas, he empezado en el postmodernismo con Warhol, con Rachel Winther, con Fox Bostel y en sus casos la del tiempo, con Vali Espor, que es una artista bien esa, y con Gloria Martín. Y todos estos nuevos lenguajes nos han servido para ver que se puede trabajar la identidad desde otro punto de vista. Gracias por ver el video.